Sobre el filósofo Byushu Ihan, ¿qué opinas de su crítica de la sociedad moderna y su análisis sobre la política? Bueno, es que Byushu Ihan tiene un sinfín de libros muy interesantes, habla sobre el dataísmo, habla sobre la sociedad de la inmediatez, por así ponerlo en contexto, y donde él decía es que el mundo, nos estamos dirigiendo a un entorno de la desconexión, si bien estamos conectados y todo lo basamos en datos, pero esto trae el pierde de nuestro contacto con la sociedad. Ahí tengo bastantes videos sobre Byushu Ihan y esto cuando empezó 2020 fue bastante crítico, ¿Cómo venía el aumento del poder y la sed de control de los gobiernos? Lo estamos viendo ahorita en Canadá con este caso del Freedom Convoy, donde incluso gente está diciendo, y esto del partido de Joe Biden, le dicen, Macron ya deberías de utilizar la fuerza, incluso la policía ya, creo que ya tienen permiso, ya advirtieron que van a retirarlo, van a retirar este convoy con las medidas que sean pertinentes, y no los han escuchado, sino por el contrario, les han puesto una cantidad de motes, el principal es que son los antiúltima solución, cuando el tema es por la libertad, el tema es por quitar los bloqueos, el tema es porque no te obliguen a tener, así como en la segunda gran intervención por la democracia de las minorías, tenías que tener un pasaporte, aquí dicen, ¿por qué no si vivimos en un país supuestamente libres? Y mágicamente, la revista The Economist pone a Canadá como uno de los países con mayor democracia del mundo, háganme el favor, o sea, eres democrático, eres libre cuando te pones y te pintas de colores, que Macron tres, cuatro veces se hizo un blackface, entonces no seamos hipócritas, ahí sí puedes, y este aumento del poder estatal es terrible, porque ningún gobierno, cuando gana poder, le gusta perder, ¿qué pasaba en México, por ejemplo, cuando iban a hacer estos eventos de las olimpiadas, los mundiales, bueno, se quedaron deudas bastante fuertes, y se empezaron a crear, pues, impuestos, ah, que va a haber tenencia, tienes un coche, tienes que pagar a pasar por caja, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que se supuestamente quitara? Se quitó en parte, nada más para los coches de gama baja, porque arriba de tanto, que ya ahorita ya ni siquiera los de gama baja cuestan eso, tienes que pagar y pasar a por caja, así está, dice Langa Espiga, mira, esta dicotomía del surcoreano sobre la pornografía y el erotismo es muy buena, más como el tema de cómo ya todo tiene que ser peladito y a la boca, sí, ese tema que dice Langa, la sociedad de la inmediatez, donde lo estamos viendo con el consumo del contenido, vaya, ¿qué explicaba Bob's Mode 99? En este video programa, donde Facebook ya estaba diciendo así, el último comentario largo de la ruta de lo que va a seguir meta, o sea, Facebook, bueno, todos sus contenidos, Instagram, los Reels, que van a copiar en pocas palabras lo que está haciendo TikTok, ¿por qué? Porque es eso, es peladito y a la boca, oye, no, Pablo, ¿cómo te atreves a hacer un video de 10 minutos? Bueno, sacrilegio, un video programa en vivo, no, Pablo, me gustan más cuando haces los videos más resumidos, ¿no? Esa es la tendencia de la sociedad de la inmediatez, inmediatez de nuestros satisfactores, inmediatez de que no me gusta reflexionar, pensar, ver, aquí, 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 no, no, dame los bullets, dame, a ver, ¿cuáles son los puntos resumidos? ¿no? Te lo, y por eso hay canales que incluso hasta YouTube recomienda, ¿no? Te lo resumo en 5 puntos o algo así, ¿no? Que te dicen un libro en 4 minutos, te dicen una película en 5 minutos, o sea, cosas en donde la gente poco a poco está perdiendo la capacidad de análisis y reflexión, sino que dicen, bueno, yo acepto, entre comillas, le tengo confianza a este medio, y, ya, ya, por haber leído un titular, me siento con la capacidad de reflexionar y emitir un comentario sobre un tema que desconocen, porque leyó un titular, analizó un meme, así, es la sociedad del meme, esto, si bien se implica y mandan muchos mensajes, pero cuántas fakes, cuántas montajes no caben, y cuánta descontextualización no hay en una sociedad así, por eso es tan peligroso que nos vayamos cargando en este sentido a la sociedad del inmediatez, una donde, híjole, todo, todo resumido, todo resumido, y a la boca, y peladito, y peladito, y ahí ya lo dijo, ya lo dijo meta, vamos a hacerlo similar, vamos a cambiar el modelo de los reels, en donde ahora sí, todo va a ser muy similar a TikTok, vamos a cambiar el caso de WhatsApp, para hacerlo más, van a copiar a Telegram, que eso no tiene nada que ver con la inmediatez, pero está cambiando todo, porque la gente, los jóvenes, ¿qué es lo que piden? Hay algo que pasa, por ejemplo, cuando eres chavo, cuando quieres encajar, o sea, es natural, somos seres sociales, ya lo traemos en nuestro chip, entonces, ¿qué es lo que hacemos, cuando queremos encajar con nuestro grupo de amigos, ya sea en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y va en aumento a veces, claro, cuando maduras, te vale cacahuate, lo que opine la gente, de que si vas vestido de tal manera, no importa lo que diga la gente, pero no todos son así, y menos cuando eres joven, y es querer encajar, querer copiar las tendencias, querer esto, esto y esto, hay una cosa que se llama el efecto FOMO, Fear of Missing Out, hoy lo vimos, con todos estos videos que salieron, de la gente llorando, porque se perdieron, el haber ido a ver a Bad Bunny, independientemente, del tema musical, la cultura, etcétera, sin menospreciar, porque a veces se cajan, Pablo, no menosprecies, a la gente, cuando hablen de música, Bad Bunny, es respetable, cada generación, ha tenido, pues, cosas así, música popular, etcétera, quizás no me gusta a mí, pero hay a muchos que sí, la cosa, es que este fenómeno, se está replicando, en todos los sentidos, la gente, no quiere perderse, de nada que sea, lo que está en la última moda, cuando iba a salir, esta película de, Spider-Man, la última, incluso hubo gente, que se estuvo peleando, por, ganarse un boleto, porque es, no es tanto, la película en sí, sino el quererle presumir, a los demás, en las redes sociales, estos pequeños triunfos personales, que, que es, a lo máximo, que pueden aspirar, las mayorías de personas, porque eso es, para ellos, es un triunfo, en su vida, yo lo logré, antes que los demás, yo fui a ver a Bad Bunny, aunque no te guste Bad Bunny, ¿no? es la sociedad del click, es la sociedad de presumirlo todo, a eso vamos amigos, es, es, es preocupante, Bombsmob99, gracias por ese otro superchat, y dice, mira, apenas me enteré de Biuchuihan, al parecer, Biuchuihan, es más popular, en la lengua española, según los resultados, que busqué, en YouTube, así es, mira, Biuchuihan, es un, ¿cómo, cómo le podemos poner?, es uno de los pensadores, de nuestro tiempo, es alemán, pero de origen, surcoreán, entonces, obviamente, en su idioma original, claro que tiene penetración, en todo el mundo, son de estos grandes pensadores, que podemos decirle, populares, populares, porque los conocemos, gracias a las redes sociales, y ahí está, este G-J, ¿no?, y cuando estuvo, en esta, porque la gente decía, viene la confrontación, de Jordan Peterson, con este Slavuk Zizek, y lo, y lo veía la gente, como si fuera, un evento de pelea, de pago por evento, así de pelea de box, y, no, simplemente van a discutir, de un tema, por ejemplo, el caso del comunismo, y el capitalismo, y la gente, de así, ahí se viene, y cuando ellos, empezaron a tratar, de llegar a un consenso, hablando, cada uno, con sus propios asegúnes, bastante adecuado, yo, yo lo digo, pero la gente, esperaba más, esperaba ver sangre, esperaba ver, a lo que los ha acostumbrado, pues, desgraciadamente, este infantilismo social, que tenemos, ¿no?, cuál es, pues, el llevar, a las falacias lógicas, al hombre de paja, a los ataques, ad homine, en que en lugar, de estar aquí, ¿no?, resolviendo, a ver, ¿cuál es tu argumento, sobre esto?, ah, te voy a atacar, ah, ¿por qué tienes, este, iPhone, y estás, y eres comunista, ¿no?, cosas así, no, fue algo maduro, entre personas maduras, entonces, esa es parte de esto, sí, claro que es conocido, en todos los idiomas, lo que pasa, es que si tú buscas, en YouTube, te recomienda, el algoritmo, no es un algoritmo, es una red neuronal, por lo general, a ver, ¿qué tipo de idioma, es el principal, que consumes tú?, y te va a mostrar, todos estos videos, de los principales idiomas, obviamente, a ver, ¿vos, estás viendo muchos de estos videoprogramas, ves contenido de México, ves contenido de España, Argentina, Colombia, etc., te vamos a recomendar, en español, pero si tú pones, en inglés, las búsquedas, claro que te empiezan a aparecer, y en inglés, por lo general, es donde encuentras, el contenido, contenido de absolutamente todo, y así, incluso hasta pudiese decir, no por ser malinchista, ni nada, pero hay más contenido, porque no nada más es tu lengua, sino que puede ser un japonés, un coreano, un chino, un alemán, un ruso, un finlandés, vaya, de todos, ¿cuál es la lengua universal? El inglés, por lo general, en inglés, vas a encontrar absolutamente todo, dicen por acá, rompiendo cadenas, mira, estás mal, dice rompiendo, yo quería andar, con los famosos, yo era feliz, solo la, a mi manera, después descubrí, que mi vida, pasada, ya había pasado, por la escuela, y era aburrido, y no me vestía, como era la, dice rompiendo, rompiendo cadenas, la no sé qué, saludo Roberto Mendoza, mira, hola amigo, buenas noches, un día más, abriendo los ojos, con estos temas, que no podemos acceder, de, por otro tipo de medios, lo menciona, que los mencionas, lloran por cosas, sin sentido, pero lo que vale la pena, no quieren aprender, mira, lo que entiendo, de tu comentario, es, si, cuánto tiempo, pierde, ahora, esto que estamos comentando, de la sociedad, de inmediatez, las tendencias, al efecto FOMO, de no perderte de nada, de presumir tu vida, en las redes sociales, este dataísmo, de basarlo todo, en los datos, las interacciones, vales tanto, como vales, en interacciones, en visitas, en corazones, en likes, que eso no es la realidad, claro, por ejemplo, para un canal, como el mío, si significa mucho, pero para una persona, que dices, bueno, oye, tienes tu, tu cuenta, no, este, supongamos, Rick Hunter, tienes tu Facebook, para, simplemente, a ver que hay de noticias, a ver que es esto, y demás, hasta se acabó, pero hay gente, que efectivamente, vas a su vida, en lugar de estar viendo, que está pasando, un, un concierto, un evento, importante, que vemos ahora, en todos lados, todo el mundo está así, todo el mundo está así, todo el mundo está así, realmente, ves tus recuerdos, de fotografías, regularmente, porque mucho, de lo que está pasando, en el mundo, real, en ese instante, no se repite, lo vas a tener grabado, pero no va a ser, la misma situación, y muchas veces, no es porque, lo tengas grabado, sino por la, situación de presumir, y decir, mira, yo ya hice esto, que está de moda, ya fui, a la formula 1, ya fui, este, a ver Bad Bunny, y mira, que cool, soy, estoy, estoy con los chavos, ¿no? Roman Herrera, par de cervezas, para ti, brothers, salud y bendiciones, gracias por tu apoyo, exacto, Roman, gracias, gracias a ustedes, amigos, porque siempre me apoyan, Luis G. Navarro, bienvenido, rompiendo cadenas, bienvenido, Luis Muñoz, Alvarado, deja tu poderosísimo, dejen su poderosísimo like, amigos, gracias, mira, dice Jax Martin, a mí en ocasiones, me gustan más las, ciertas cosas antiguas, que lo moderno, ciertamente, les veo más estilo, sí, no, en gusto, se rompe en géneros, y por lo general, en tema de música, es lo que comentábamos, si algo te gusta, la armonía, el ritmo, algo que despierte en ti, no importa el año que sea la música, te va a gustar, es por ejemplo, esta crítica, hacia el reggaetón, por ejemplo, o sea, está basado, en la repetición armónica, de muchas cosas, esos son sonetes ahí, que no tienen mucho sentido, pero que los chavos, no es porque, escuchen la letra, que es una basura, pero es, porque es, sinónimo a, las parrandas, y a los ídolos, e influencers, y cosas del entretenimiento, dentro de sus series de televisión, que les han dicho, esto es la moda, por eso les gusta, y todo mundo tiende a ello, porque el algoritmo, las grandes, empresas y corporaciones, de la creación de los, contenidos, que deben de ser de moda, así lo dictan, porque, porque es la tendencia, porque así lo dice la máquina, que a la gente de a pie, esto llega acá, eso es el dataísmo amigos, los datos valen más, que esto, y desgraciadamente, vean, cosas como se los comenté, en su momento, Shakira, que le gusta, en su momento, cuando creció en México, porque vino acá, y aquí saltó, y aquí tuvo éxito, y pudo irse a Estados Unidos, ella decía, es que, mi música, mis composiciones, mis letras, yo nunca voy a dejar esto, y demás, y de repente, se pintó de güera, de repente, ahora ya es reggaetonera, y así muchos, porque tienen que seguir la tendencia, que le pasó al cine, también, si bien no es el reggaeton, pero el tema de los, superhéroes, se ha sobreexplotado, tanto que, que ya no se crean, cosas interesantes, sino que todo tiende, a la marvelización, por así decirlo, de las cosas, faltan likes, exacto, mira, por ejemplo, los muebles antiguos, tienen detalles artísticos, que normalmente, los modernos, ya no, si, no, y aparte, duraban un buen, y aparte, utilizaban maderas, bastante buenas, bonitas, hoy en día, comprar una cama, un mueble de madera, que, que sea bueno, muy difícil, y, obviamente, costaría, más que una fortuna, comprarte algo de estas cosas, que duraban todo el tiempo, ya casi todo es, conglomerado, y cosas que se te van a echar a perder, para que vuelvas a comprar, la que dieron en Carlos Muñoz, y uno, y no, una civilizada, dice Guti, si, exactamente, eso es lo que esperaban, para ver como lo dejen ridículo, o sea, por dios, eso es lo lamentable, y que aparte, ver este tipo de personajes, que dices, bueno, es un agente común, que habla, y se expresa bien, pero ya los ponen, al nivel de, de personajes, así, ¿no? como Slavos Gijek, o, por dios, no, 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 este, Carlos Buenas, Espinoza Cervantes, Carlos, bienvenido, vivimos en el libro del Farage, 451, dice Luis Genavarro, saludos, Scratchnet, que milagro, que andas por acá, siempre, andas, si vi tu programa, y nunca te veo, yo tengo, por ejemplo, un ropero, que le estreque, le estrenaron dos de mis bisabuelos, dice Ajax, sí, es que, si llegaste a tener esos muebles, de esa madera, ya sea caoba, o había otras, por ejemplo, en la casa de mamá, tiene unos muebles, así, maderas, pero pesadísimas, pero de muy buena calidad, y le dice, ya me quiero deshacer, eso es una fortuna, que te vas a comprar, los muebles de ahora, son una verdadera reverenda basura, quien más, quien más, aún no funciona, reggaetón parece terrible, esa es mi opinión, a mí tampoco me gusta, pero, bueno, es lo que hoy en día, escucha a los jóvenes, en los momentos, incluso cuando estaba el punk, en su auge, que decían, aquí la gente, no, que locos están, los jóvenes son, no, la cultura punk, y demás, y los veían acá, con los pelos acá, largos, y los 70, los 80, no, 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 los drogadictos y demás, o el rock de la protesta, el rock and roll, también en su momento, cosas que posteriormente, no, qué bueno, no creo, eso sí, que en un futuro, digan de que el reggaetón, marcó una época, por su situación, de qué letras hacían, no, para nada, no, no lo creo eso, hay gente, que se ha atrevido a decir, en los reggaetoneros ahora, no, Bad Bunny, es, lo que en su momento, los Beatles, dices, híjole, no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo, dice Javier Alejandro, Cardona, mira, mi abuelo, era abanista, le enseñó, abanista es de los abanos, puros amigos, le enseñó a mi papá, y él a mí, armaron, ah, no es que tonto soy, si es cierto, evanista, yo entendía abanista, evanista, sí, muebles, como los de antes, puede salir un poco caro, pero van a durar toda la vida, exactamente Javier, mira, por ejemplo, hay una zona, creo que es afuera de la viga, cerca de ahí, en México, y hay una zona de muebles, no, pasa si hay un sinfín de, de evanistas, y oye, una cama, un esto, pero si, si te fijas, casi todos tienen esa madera, que no es la que te va a durar, por así decirlo, toda la vida, o la de mejor calidad, es muy caro, sí, exactamente, el asunto es que hoy en día, la gente joven, ya no quiere ser artista, quieren ser famosos, más no artistas, hay la decadencia de la música, saludos, sí, Juan, es que es el tema del TikTok, yo creo que así pudiese, denominarse, esta generación, no, quizás del 2020, para adelante, podemos ya, denominar a esta gente, que empieza a salir, que tiene, es joven, no, y, se hacen grandes estrellas, en las redes sociales, sería la generación TikTok, y es bueno, se está moviendo las pompas, esa chica, y, y bueno, cuánto, 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 hace ratito veíamos este vídeo, en donde, hablaba de la giga economy, pero de la reventa, de los servicios, y como muchos jóvenes TikTok, en estas tendencias, están creando esto, sean revendedores, de servicios, el que, no le va tan bien, o sea, si le va bien, pero son los que ofrecen, sus servicios, a través de distintas plataformas, pero al fin y al cabo, esta persona, se está apropiando de esto, y lo está revendiendo a un tercero, y dices, híjole, pero es los famosos de TikTok, o sea, tengo 19 años, y estoy ganando tanto, me voy a retirar a mis 30, y es ahí, y dices, y dices, bueno, muchos de ellos, quizás no tienen ese, como dices, esa tendencia, a crear arte, a crear algo mejor, sino simplemente, porque es famoso, por alguna razón, eso es lo, lo malo, de estos tiempos, que, así, la carapificación, ese ejemplo, de este artículo, que vimos, la carapificación, de Estados Unidos, de la economía, o el tema, de la obsolescencia programada, el tema, de nuestra tendencia, al sobre consumismo, es lo mismo, la carapificación, de la creación de arte, y arte, podemos entenderlo, como también, videojuegos, películas, música, cuantas cosas, ya no tienen, una verdadera construcción, artística, si no es, adecuarte la tendencia, nada más, no crees, algo nuevo, digo, hay, por ahí, este, como se llama, el que hizo a alguien, Scratch, te acuerdas, como se llama, se va el nombre del director, Riddick, ay, no me acuerdo, se me va, pero se quejaba, oye, sabes, porque no pegó, mi película, la de, The Last Duel, o el último duelo, es por esta sociedad, que no, no entiendes, la verdad, todo quieren superhéroes, exacto, yo me gasté 16 mil en muebles, dice Mario Alejandro, y venía para armar, y adivina que, se me rompieron algunos, y despostillados por mi inexperiencia, dice Mario, es que eso es lo malo, el conglomerado, o que simplemente son de triple I, no tienen la calidad que debería, pero también es la, tienes que ser muy cuidadoso, esos muebles que te puedes comprar, no sé, en Costco, en Sam's, ya prefabricados, para armar un pequeño closet, con sus divisiones, son de conglomerado, o sea, no te va a durar, y si no lo harán, más bien, Sam se acabó, ¿no? El mundo ya se fue a la basura, dice, esta Shana Iwitz, los regotoneros nos tocan, no tocan instrumentos, ni cantan, puro finito, sí, es que es puro sintético, ya no es así como, o sea, incluso hasta es la crisis, amigos, muchos de los instrumentos musicales, se acabó, Así, se acabó, no más guitarras, baterías, bajos, porque ya todos son sintetizadores, y vemos, ¿no? El caso de los, Ridley Scott, Ridley Scott, exacto, el director, es lo que decía, es que, ¿cómo es posible? O sea, mi película, pero, él ha hecho obras de arte, amigos, bueno,